qué onda mis amigos bienvenidos una vez más al canal en esta ocasión vamos a platicar un ratito aquí a bordo de la victory de qué se trata la plática no pues miren me han llegado este ya como unos 55 correos a mi mente este de chavos que me hacen una pregunta que qué es con con qué moto empecé yo o por decir así que recorrido tengo yo para llegar a esta moto más o menos que centímetros cúbicos he recorrido en motocletas entonces pues bueno les quise este hacer este vídeo aquí rumbo a la casa recorrido casi y más que nada decirles que qué motos unas obviamente no tengo foto no de las motos que he tenido porque porque pues yo éste comencé muy a muy temprana edad a manejar moto y entonces pues no en aquel tiempo ya hace como 100 años de eso no no había celulares ni nada de eso se había pero bueno no no tenía ni cada manera de esos ladrillos es grande bueno el chiste de que de que yo comencé aunque crean o no me crean algunas personas yo comencé a los cinco años a manejar moto yo comencé les voy a dejar cada moto que les mencioné les voy a dejar imágenes hay unas que son mías que fueron mías y otras que no las del principio pues obviamente no porque no tenemos cámara para tomar fotografías antes no pero hay unas que sí van a ver más o menos cuáles son las últimas bueno yo comencé a los cinco años mi hermano me enseñó a manejar este motocleta en una que se llamaba atc 110 era una cuatrimoto de la honda era como modelo 1985 a él se las dejo una imagen en esa comencé yo cuando pues iba al kinder mi hermano tenía otra otra cuatrimoto más grande no recuerdo cuál era y esa él me la prestaba era semiautomática y yo pues tenía cinco años bueno en esa comencé a enseñarme después la próxima moto que que yo tuve que sí fue que sí fue este mía mía que yo me la compré después pues éste fue una una motoneta un aero 50 creo que era del 1987 ese era dos tiempos a ver si las dejo una imagen esa fue ya la que yo compré mía mía a la edad como de 13 años que andaba trabajando en la construcción de de peón no de peón de albañil pero bueno esta es otra historia si esa esa fue la que compré yo ya en esa me enseñé más o menos bien y después después compré unas de una kawasaki de este pero motocross era 85 centímetros cúbicos y era 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 crucer a dos tiempos estaba muy pues también muy brava no para correr era creo que de 1992 esa kawasaki cross y después tuve que fue una carabela una carabela este es así tengo fotos y les dejo la imagen era sin era 150 centímetros cúbicos estilo como enduro y después tuve una una fz una fc tona yamaha fc también tengo foto ahí están esa era ciento o ciento sesenta centímetros cúbicos después tuve una motocross nace es una cr250 r de dos tiempos era como 2002 bueno esa también ahí está la foto y este también estaba muy 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 brava no ya que era dos tiempos esa también la tuve y este después de esa tuve una pulsar a ese 200 también aunque ya era un poco más experto bueno también la tuve esa ahí está la imagen después tuve una una honda una honda este 450 crf 450 crf 450 x era era la anduro esa también tengo foto y ya después tuve una una kawasaki 636 era deportiva esa y después este este tuve la la r1 también deportiva y ya por última ya obtuve esta que es este victory 2013 y es este 1800 centímetros cúbicos así fue mi recorrido amigos así fue mi recorrido poco a poco como pueden ver poco a poco fui escalando de menor a mayor así se debe de ser me imagino yo hay quienes dicen que no hay quienes dicen que sí para mí la verdad es la manera correcta de de subir de cilindraje porque porque como dice un dicho no no puedes aventarte a caminar si aún no sabes este gatear no entonces pues ese fue mi recorrido que que tuve para llegar hasta hasta este cilindraje que es 1800 no muchos me han preguntado también mi panther que que me recomiendas soy soy primerizo no 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 tengo moto nunca he tenido que me recomiendas que moto con que moto comienzo no y pues yo le recomiendo no no hay una marca específica que les pueda recomendar la verdad porque ahora sí que la moto que con la que tú te pues te confías más no sé si es doble propósito si es como para calle no sé eso ya es este pues de gustos no de gustos y de necesidades puede haber motos pequeñas que gastan menos gasolina unas más grandes allá eso es cada quien su necesidad pero para comenzar a a andar en moto a manejar todo eso para hacerte pues si un poco más de de experiencia pues yo diría que pues no les voy a decir una tan pequeña tampoco no como yo comencé pero si una una más o menos para que no te quede tan grande ni tan chica una dos cincuenta estaría bien que comenzarás con una dos cincuenta pero una cuatro tiempos porque porque las dos tiempos son muy tienen un torque muy bestial y te puedes accidentar no ya ven lo que me pasó a mí que me accidenté y me quebré la clavícula no entonces pues pues con una cuatro tiempos con una cuatro tiempos una dos cincuenta que no sea tan bestial que sea estilo como para trabajo y pues sí más que nada como para calle no esa sería la perfecta para ti amigo y este pues andar con mucho cuidado ya conocer tu máquina saber cómo se comporta todo eso saber cómo se comporte todo eso y pues conocerla más que nada no meterle un poco de mano también pues cambiar el aceite todo eso que que te que te sepas identificar con tu motocleta no así todos empezamos yo creo hay unos que si empiezan yo he escuchado muchas personas que empiezan de que con una quinientos una seiscientos pero bueno al poco tiempo he visto cómo se caen y cómo se accidentan porque no tienen la experiencia pero bueno eso es cara a quien no me pidieron un consejo pues yo se los puedo dar y es mi mentalidad así yo pienso yo y así me funcionó a mí y pues quiero también que les funcione a ustedes no entonces pues bueno bueno eso es mi consejo que les puedo dar y pues que tengan mucho cuidado al conducir siempre 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 no vayan bloqueando no vayan haciendo cosas que no deben hacer porque los accidentes pasan o pues bueno eso es mi mi pensamiento que que les puedo decir se va hablando por teléfono y pues así así es como como fui escalando amigos como ven así es como fui escalando pues me siento contento feliz porque fue de la mejor manera y la manera más correcta de hacerlo no para mí les digo ya cuando conozcan su máquina y todo eso ya pues ya pueden cambiar de cilindraje no que puede ser pues yo recomiendo más o menos un año ya que tengan bien este la tengan bien medida que sepan bien bien cómo está la onda pues pueden cambiar de cilindraje porque no a otro más alto si te diste una dos cincuenta pues a lo mejor hasta unas seiscientos no ya si tienes este la experiencia pues podrás ser hasta unas seiscientos depende la experiencia que tengas para filtrar para todo eso pues ya ya te va pidiendo así que tu cuerpo te va pidiendo más 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 motor no y así sucesivamente pues ya lo que te vaya gustando vas 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 adquiriendo no porque si no imagínate es como como yo si yo nunca había manejado una moto chica lo que sea me enseñan una mil como la pista que tenía o esta que es mil ochocientos te imaginas nada más para andar aquí en el tráfico filtrando y todo eso te imaginas pues habría causado un accidente y pues si también yo me pude accidentar estás de acuerdo porque porque no soy experto porque porque están pesadas las motos son más pesadas son diferentes son diferentes de manejar no todas las motos son iguales no una se usa más el contra manillar las de pista y esa no tanto pero esta moto super ancha super pesada pesa como si no estoy equivocado como 300 kilos imaginas para filtrar por aquí por donde vas y eso si te va la moto así si no la puedes o algo te imaginas o sea te puedes chocar en un carro lo que sea tienes que estar bien bien listo a las vivas siempre a la defensiva siempre entonces pues por eso recomiendo recomiendo que comiences con una una moto pequeña porque así pues vas agarrando más experiencia no si de por si nos va como nos va luego imagínate ahora con una moto más grande más pesada y eres primerizo novato como se puede decir pues imagínate pues imagínate se anda matando uno no si así nos va como nos va bueno pues están las dudas déjenme saber en la caja de comentarios abajo si les gustó mi explicación o no les gustó si les sirve o no les sirve de nada y bueno esto es todo lo que les puedo decir recuerden rodar seguros siempre cuídense mucho mucho la verdad porque está difícil la vida en la calle y en motocicleta pues más y pues bueno nos vamos aquí con nos vamos aquí con este tráfico de la ciudad de México espero les guste el video suscribanse y vamonos pues hasta la próxima y vamos a ver